Hola, ¿qué tal? Saludos a todos, estamos aquí cerca de los juegos, si se dan cuenta lo que están viendo, están todos los juegos, tipos de juegos para distraerse un rato para subirse, mejor dicho y en este momento es, hoy es el día, hoy es el día de la fiesta, de la feria candelaria, y ven, ahorita no hay gente todavía, apenas son las dos y media de la tarde, pues yo creo que más o menos como en una hora van a estar llegando la gente, pues y ahora sí que no pensábamos pasar por aquí, pero yo nada más me salí con un mandado, pero de repente, mira, si se dan cuenta lo que llevo. Como decía yo, no pensaba pasar por acá, pero aprovechamos para grabar todo tipo de juegos, incluso queríamos subir en este juego que se llama Teleferio. Teleférico, si logran haber el señor, el viejito que está ahí parado, pues estoy esperando para que empiece la acción, pero yo creo que va a tardar todavía, como una hora a eso me dijeron, así que hay que esperar, no hay que desesperarse. Yo traía ganas de subirme en este teleférico. Bueno, me despido, contamos con su apoyo. Gracias. Hola, ¿qué tal? Todos. Estamos aquí parados, aquí viendo la gente trabajando, armando todo lo que son las lámparas, cocinas, lo están alistando, porque hoy, hoy en la noche, como las 10 de la noche empieza, se van a presentar los tigres del norte. Está empezando como entre las 10 y media de la noche. A esa hora ya va a estar lleno este lugar, ya no va a haber más, Sofía. Van a venir a ver el grupo de los tigres del norte. Por eso les invito a todos. Gracias. Hasta pronto. Gracias. Gracias.